Música guerra un cobre un millón como la quinta de la historia y no manches hoy no parece fue llamante no ponen el pulmón en el campo macobre a la gente el enemigo se cae ganar en el mundo oman que hoy américa chingado esto en el que soy yo no lo he visto en la chica oye mejor el punto de fin pues estamos los patrocinados en el pero también logramos para mí no una espada Vamos a hacer lo de los barcos Y el que llegue sobre Cana va Dime 3, Nook No Nook No, maldito mago se quedó pillado Córrele Ide, córrele Ide Si lo matas, te amaré Si lo matas, te amaré ¿Cómo haces? Dijit, Zeta, eres pinche Izzy, puto Eres Izzy Estoy Izzy, estoy Izzy Estoy Izzy ¿Qué hago, perro? No, esa es la verga, voy a ver mucho mi parte Creo que me voy a suscribir a tu canal por ti Vamos a estar de alta y me vamos a Pitu, ya se quiere No, Pitu, wewe Y no te coach, wewe Pues te coach, hmm, no, el nuevo Aquí, aquí Qué, ¿A qué, uh, qué? ¿Qué, a dónde? Matriz, sí, ¿ya ves? Ajá Ótima No, aquí, ¿qué? Uh, hadi Ahí está ahí Ahí está, ahí en eso Ahora, ¿sí? Ahí está, ahí está El mundo Oficiales de juego, voy a votar por lo exactas Así que no puedo como timón abate y güey tú eres que me está cada rato la carga de dónde el foco yo creo que los niños no me toca nada no ahora bueno me tocó nada bueno tampoco no estoy ni full amante wey por mí ya vienen y ese que pero se quedó ahí volando amigo bien me interesa para ti mira wey no es un estudio amigo misterio no tiene soy inmortal que pedo ahí está wey lo mate wey wey sus cosas sus cosas sus cosas ey ya ya calmada what the fuck me mata me mata me mata eh a medio de corazón como es que cheven no muere contra el 4 el 4 que pedo gatos jajajaja 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 no tengo 23 manzana no tengo 23 manzana ya tengo un llamante wey jajaja donde? no tienes pantalones? ya mi me quedo no solo uno quieres estos? no te ayude te ayude Allá esta Manex Tira esa Manex te va a tirar mano Te va a tirar mano Si pues ya Queda uno No No Se me lagueo Se me lagueo Ay no Te voy a caer Te voy a correr Se le vio Se le vio Se le vio Se le vio Se mata Se murio Ya solo quedamos Más de 2,4 Te mato Wey wey No seas pendejo Vamos con el team de aquello wey Están en el medio ¿Y ese de abajo que? No ¿Cómo dijisteis? Malito Tinke ¿Perdona? Todavía quedo yo wey Todavía quedo yo Me pude Me pude Ir Ah mira tu eres saling Sorry Sorry Y vamos a pedir a buscar otro pendejo Vamos pendejo Yo los apoyo ustedes Toma no necesito que ama Por tu culo me mataron pendejo Y ahora tu ti wey Vente al centro Para pelear los 3 wey Para pelear los 3 wey Se me bujeo el blu Putido wey Y mira Ya peleen 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 A lagia a 2hb wey A 2hb le esta pegando al aire No maldito Vamos vamos Juan Vamos Juan Vamos Juan Skins Juan Juega 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 Como que no existe Juan Juegos Juega Vamos Salir Vamos hacer C Gracias por ver el video.